Uno de los alumnos de la Chapoy se ha ido a Multimedios. La información a continuación. Hola, ¿cómo están, faranduleros y faranduleras? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, domingo, por supuesto tenemos información breve, pero tenemos información y tenemos video para ti, por supuesto, porque no podíamos dejarte solo este fin de semana. Así que vamos a comentar sobre Esteban Macías. Seguramente tú ubicas a Esteban Macías porque durante mucho tiempo formó parte del equipo de Pati Chapoy en espectáculos. Lo debemos de recordar por aquel programa que se llamaba En Medio del Espectáculo con Natalas Tarmiento, con Enrique Aguilera, con... bueno, estaba padrísimo ese programa. Y ahí conocimos a Esteban Macías, pues él se volvió uno de los grandes aliados de la Chapoy. Este, era uno de los colaboradores más cercanos durante mucho tiempo, muchos, muchos años. Pero, en este 2019 hubo recorte muy fuerte en el área de espectáculos de Televisión Azteca. Y él salió como uno de los afectados. Lo despidieron, lo corrieron, y hoy está buscando nuevas oportunidades. Y ya las encontró. Ya que, a partir de esta semana, ha anunciado a través de sus redes sociales formar parte del equipo de Multimedios Televisión. Multimedios Televisión, que llegó a la televisión abierta hace apenas un año, pues ahora tiene la colaboración de Esteban Macías. Esteban estuvo justo de invitado en el programa de Es En Serio con Adrián y con Quique en Multimedios. Pero, ahora ya hará más colaboraciones en el programa matutino. La misma Patty Chapoy lo felicitó y lo vimos a través de las redes sociales que le envió un mensaje, por supuesto, de felicitación. Pedro Sola también lo felicitó a través de sus plataformas, pues porque, al final de cuentas, es un hombre que ha trabajado muchos años en la televisión y que, desde mi punto de vista, no merecía ser despedido. Pero, bueno, son decisiones que se toman de repente en algunas empresas. Pero, Esteban Macías, ahora en Multimedios Televisión y, pues, veremos qué tal, ¿no? Interesante. Hasta aquí la información breve del mundo del entretenimiento. Te recuerdo que puedes encontrarme a través de plataformas digitales. Estoy en todas las redes sociales, en Snapchat, Facebook, Twitter, en todos lados. Soy como Alejandro Zeta Radio o Alejandro Zóñiga. ¿Nos vemos mañana? ¿Te parece? Mañana a primera hora y en el programa en vivo. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!